Mira, tu servidora pertenece al 11 Distrito Federal de la capital poblana, de las 17 juntas auxiliares de la capital poblana, San Francisco Totimehuacán, es la territorialmente más grande, comprende las colonias del sur y las rancherías que tienes que llegar por medio de atravesar la panga, como Chachamayo, la cantera y el aguacate. En una elección anterior, con hoy ex presidente auxiliar Jorge Ruanova, ganamos esa elección, cuando la ganamos, Saúl Huerta con su grupo me hace la invitación a participar en su asociación civil y su grupo denominado Valor y Fuerza. Quiero decirte que yo cuando conocía a Saúl Huerta Corona lo admiraba, es un hombre preparado, es de carrera abogado, tiene maestría, no sé si tendrá alguna otra, pero de una maestría sí, sí lo sé, es un hombre que domina muy bien el tema de San Francisco Totimehuacán. Yo acepto incursionar en ese grupo de Valor y Fuerza y me llamaba un poco la atención que yo era la única mujer, o sea, siempre predominaban los hombres, pero además él mencionaba que invitáramos a grupos de jóvenes. Su discurso importante era relacionado a los jóvenes, pues que la juventud, la frescura, y que además le preocupaban mucho, que el tema de la educación los salvaría de la pobreza, de la ignorancia, un discurso de mucho contenido que a mí me convencía. Me llamaba un poco la atención porque no tenía discurso para las mujeres, no tenía discurso para las mujeres. En alguna ocasión yo tomaba ese tema. A mí directamente no me lo decía, pero ya después algunos compañeros me decían, dice que estuvo muy mal lo que tú dijiste, que no lo hubieras dicho, porque bueno, yo comentaba, si yo voy es porque voy a participar. Y me preocupaba que había mujeres escuchando y no había discurso para ellas. No fue fácil andar con ese grupo de hombres, pero anduve ahí. Después me di cuenta que hacían algunas complicidades, por ejemplo, cuando Saúl Huerta decía, fulano, ¿me vas a acompañar para que me manejes la camioneta? Y los demás se sonreían en complicidad. Y a mí me llamaba eso la atención. Después algunas otras personas me decían, ay, ¿cómo andas con ese viejo cochino puerco? Pero no me decían más. Yo pensaba y esperaba que en algún momento probablemente me hiciera alguna proposición o algo. Pero no, 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 no. Entonces la interrogante era aún mayor. Pero sobre la misma marcha veía esas mismas complicidades con hombres. Tristemente yo tengo un joven muy cercano que fue víctima de Saúl Huerta. Yo creo que aproximadamente en el 2006. Este joven quería ser abogado. Este joven quería ser abogado. Y la intención fue apoyar a ambas partes. Tanto a Saúl Huerta para con el grupo de jóvenes. Y a este joven, pues yo sí veía en todo el discurso de Saúl apoyo para los jóvenes. Cuando se da esta situación, en ese entonces tenía 15 años. Y primero me dirigí con sus padres. Y con el consentimiento de sus padres es que empezó a ir. Ya no te quiero contar cómo terminó la relación de tu servidora con sus padres. A mí me responsabilizaron y me culparon. Y la realidad es que yo no tuve nada que ver. Cuando se da esta situación mediática, yo los busco y les digo que es momento. Ah, pero ellos hicieron denuncia. Cuando se da esta situación, yo los busco y les digo que es momento de denunciar. Y me dijeron que por favor nunca más les volviera a tocar el tema. Yo entiendo, es tras tocar heridas, es tras tocar una situación muy íntima de su hijo. Y pues, no quieren saber. Mira, te vuelvo a repetir, yo misma lo admiraba. Un hombre fuerte, líder, muy buen discurso. Entonces, imagínate en los jovencitos. Se proyectaban en la persona de él, un señor abogado con maestría, escalando en la política a grandes niveles. Porque ni siquiera tuvo una trayectoria de ser diputado local. O sea, se fue directo a la grande, literal, a ser diputado federal. A mí me empezó a preocupar cuando le vuelven a conceder reelegirse, cuando le conceden reelegirse. Y sí, es un tema de deslumbrarlos, de decirles promesas de yo te voy a conseguir la beca en la UAP para que estudies. Vas a ser mi asistente, te voy a llevar al congreso, vas a estar conmigo. O sea, una carnada fácil para los jovencitos. Es un secreto a voces, ha sido un secreto a voces. Muchos lo sabían. Pero hoy la coyuntura política permite que se ponga en la mesa de los medios de comunicación y a nivel nacional. Considero que también es acá raja política. Porque se ha sabido, se ha sabido, pero nunca antes se había dimensionado como hoy. Y bueno, sea como sea, ya se consiguió que le quitaran la candidatura. Estoy esperando, no solo yo, muchos colectivos, muchos grupos de hombres y mujeres activistas que le quiten el fuero. Saúl Huerta Corona debe de estar en la cárcel. Y era muy común. Nunca, nunca lo viste, salvo su hermana, que lo acompañaba y demás. Pero siempre fueron jovencitos. Siempre, siempre fueron jovencitos los que le rodeaban. Yo conozco, yo te puedo identificar, yo te puedo identificar con todo y el cercano a mí, cinco. Cinco, incluso también a ellos les dije, es momento de denunciar, es momento de denunciar. Pero son un conjunto de situaciones. Es miedo, es vergüenza, es miedo, es vergüenza. Además, la culpabilidad con los padres, a muchos no les dijeron a sus padres, muchos lo callaron. Son varias situaciones por las que no quieren denunciar. Un tema difícil, no es fácil. Hago responsable a Saúl Huerta Corona y a su grupo de operadores de cualquier daño que sufra en mi persona y en mi familia. Gracias.